Pues ahora mismo llevo unos 3-4 meses entrenando en Zaragoza elterofilia, pero pues llevo un año y medio entrenando en este gimnasio y empecé porque quería hacer un cambio físico, salí a correr con mis padres y decidimos apuntarnos a este gimnasio y pues así empezó cuando me apunta al gimnasio. Pues lo más importante es calentar bien, movilidad sobre todo y pues primero técnica, siempre tienes que mejorar la técnica antes de empezar a poner kilos porque si no te puedes lesionar y ahí se acaba todo. Así que yo lo que estoy haciendo de momento es técnica, mejorar la técnica para luego poner kilos. Mi entrenador es Daniel Tejero, entreno en el Club Helios en Zaragoza y la verdad es que todo muy bien. Pues tengo los días muy completos, suelo ir dos días aquí al gimnasio de Acáñir, dos al de Zaragoza y también tengo dos entrenamientos de fútbol a la semana. Así que tengo la semana bastante completa. Pues he hecho dos récords en la primera jornada de la competición de Aragón, que es a dos tiempos y en la arrancada, en la arrancada he levantado 70 kilos haciendo el récord de Aragón de mi categoría y más de lo mismo a dos tiempos, que he levantado 85 kilos y he establecido el récord de Aragón. En España es el 28 de septiembre en León y sí, ya tengo las mínimas para poder entrar y antes de eso tengo dos competiciones más, que serán en mayo y en julio y son otras jornadas de la competición de Aragón. Pues sí, claro, yo quiero seguir y mi objetivo sería llegar a las Olimpiadas, ese sería el sueño y pues estamos intentándolo, ahí entrenando todos los días. Pues de momento todo es posible, pero mientras entrenes, sigas entrenando, todo es posible, sí.